¿Usted creyó ver todo de Gloria Trevi y ella dice que no? Que no es su verdad, ni la verdad de los otros, ni de las víctimas, ni de Sergio Andrade. Ella dice que tiene la verdad y la quiere poner en una bioserie. ¿Aguantará una historia más de Gloria Trevi? Ella misma lo cuenta. Gloria Trevi hará su primer concierto digital, Trevi in the House, este 27 de febrero a través de iteque.com. Yo misma estoy nerviosa, estoy emocionada, estoy muy, muy sensible porque nunca me he presentado sin sentir el público físicamente. Sin embargo, esto es Trevi in the House. O sea, voy a estar en tu casa. Lo siento como que va a estar muy íntimo y de repente eso me puede poner un poquito más atrevida, tal vez en algunos momentos, o sensible. También la cantante nos reveló detalles de otro proyecto muy esperado por sus fans. Muy pronto va a salir la bioserie de mi vida. Y bueno, qué bueno que es una bioserie, porque realmente en una película es imposible contar mi vida. O sea, hubiera tenido que ser el, no sé, como el señor de los anillos, pero triplicado. O sea, mucha historia, mucha vida, o sea, muchos momentos que he tenido. Y pues ahorita sí les voy a poder contar tanto desde que empecé con mis sueños, tanto cuando los empecé a realizar, tanto cuando esos sueños se convirtieron en pesadilla, cómo sobreviví a eso y luego cómo te levantas. Clara, como siempre, la Trevi nos dijo qué tan reveladora será esta producción. Estoy súper entregada y sobre todo no pretendo que mi serie sea así, una serie en donde yo salga como una persona que nunca cometió ningún error, si me entiendes, sino al contrario. Quiero que en mi bioserie se comparta no mi verdad, sino la verdad. Para Chisme en Vivo, Roxana Castro. Gloria, te queremos felicitar porque ayer fue tu cumpleaños número 53, entiendo, ¿no? Pero a lo mejor puedes hacer una encuesta a la gente que le dé nombre a tu serie. Por ejemplo, dijiste algo del señor de los anillos, yo le pondría el señor de las niñas. ¿Tú cómo le pondrías? No, bueno, tiene que haber acá todo... Tiene que contarse la verdad, la verdad. O sea, a veces queda bien ella, a veces tiene que quedar mal, porque ella sí... Pero ahí es donde viene lo peligroso si el artista participa en la producción, porque va a querer contar nada más ciertas cosas. Las historias las cuentan los historiadores, no los protagonistas, porque si no, entonces cuento lo que quiero, escondo lo que no me gusta. Pero bueno, está bien, ¿qué va a hacer? Es Gloria Trevi. Ya igual la gente la perdonó y se perdonó ella también. ¡Vamos! Si te gusta este chisme, suscríbete a este canal y si quieres ver más, te dejamos aquí mucho más, porque nosotros no tenemos problema en meternos en problemas.